Soy Sopita Paraguaya, un pintor no binario de la provincia de Corrientes y multidisciplinario. Pinto, escribo y varias cosas. Creo que el arte fue al principio un escape a sentir que uno no puede con todas las cosas de la cotidianidad, de vivir en zonas o lugares difíciles de habitar y después se fue convirtiendo en una liberación de cómo plasmar también esa incomodidad, no solo con los lugares sino también evitar esa incomodidad del cuerpo, por eso creo que en mis obras hay muchos cuerpos o muchos seres y eso. Comencé de re chiquito, hacía como monstruitos o caricaturas sin un género específico y por eso como que la profesora se enojaba conmigo porque no cumplía las reglas. Así que nada, así pintando las paredes de la casa también. Creo que el arte es todo, para mí es una expresión desde que uno se despierta, verlo de una manera artística también, a la vida, a lo que uno hace, desde qué comida se hace, ser consciente en cada aspecto que vamos habitando, cuando vamos recorriendo, también vivimos en un lugar, vivo en un lugar muy poético, muy hermoso, que te da una inspiración constante de salir y respirar el aire y ver lo que pasa, sentirte parte, te llena y te provoca arte, como que el arte es simplemente un canal que uno intercepta y de ahí empieza a fluir. Actualmente, recién desde grande, estoy empezando a estudiar arte en todas sus dimensiones, porque hay como muchas maneras de como ese arte lingera entra y ve lo que es. Creo que ahora sí estoy más enfocada en aprender lo institucional, porque creo que desde esos lugares uno puede ir agarrando nuevas técnicas, nuevas maneras de expresiones y, no sé, poder que todo eso se vaya confluyendo entre sí. Creo que muchos artistas, hace mucho tiempo, no sé, se me vienen obras de Antonio Berni a la mente, eran un poco mostrar artes lingeras, pero con una técnica increíble, porque sus escenas eran bastante solitarias o bastante como sentidas y eran genuinas. Vos ves un Antonio Berni y es muy genuino y te provocas eso al espectador. Entonces, ver como el arte lingera solamente es lo genuino de uno, lo genuino en cómo uno se expresa y cómo eso se siente. Y nada, veo que los artistas siempre fueron artistas, los buenos artistas, no hay malos igual, pero los artistas más reconocidos también hacían bastante expresionismo desde ese lado. Lo que uso para pintar son, bueno, salgo a caminar y trato de encontrar cosas que me vayan sirviendo desde durlocks, cartones, también arte plástico, botellas. Ahora agarré unas botellas, por ejemplo, de alcohol que encontré por la calle y dije, esto tiene que estar en una escultura. Y los voy moviendo desde ese lado, como también tratar de que todo tenga que ser súper en bastidores, sino ir experimentando. Y también desde ahí se experimentan las texturas, las formas de pintar no son las mismas si pintas en un durlock, en un bastidor perfectamente licito. Vas investigando desde ese lado cómo va quedando la obra. Y eso me parece como una experiencia más interesante todavía, que nos lleva a un proceso lineal, sino es como un proceso más fluctual. Pude tener la experiencia de estar en el Ártico y me encantó ver esa manera de que la gente interactúe por primera vez, porque fue la primera vez también que expuse con todas mis obras, porque literalmente estaban la mayoría de mis obras favoritas, y ver también el impacto que causa eso en diferentes maneras, familias, personas. Porque, no sé, creo que los niños, niñas, lo veían como algo muy genuino, como algo muy intrigante también a la obra, lo cual no me parece malo, porque solamente son cuerpos, no hay obscenidad, sino hay algo muy transparente nomás. Y veía como unos niños acercaban y querían ver o preguntar, y los padres estaban como más negados a que pregunten o vean. Y eso fue como impactante porque nunca pensé que el arte podría ser censurado así desde pequeños para ciertos niños. Y eso ocasionaba que los sacaran y después volvían por la otra puerta y entraban y me querían preguntar de nuevo. Y eso me da mucha gracia porque cuando creo que se nos niegan cosas desde muy chico, uno solamente quiere explotarlo más y preguntar más y saber más. Así que desde ese lado quedé bastante, no conflictuada, sino como tranquila, de que las nuevas generaciones que venían también venían con esa sed de conocimientos que uno cuando es chico se siente un poco raro o perdido. Creo que mi arte desde lo político atraviesa mi identidad. Me atraviesa como antes que todas las identidades me considero correntina. No por decirla dios, patria y familia, sino correntina en ese sentido de una persona que atraviesa las realidades, que puede ver lo que pasa desde no solo su individualidad, sino la colectividad del dolor. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con hambre, hay muchísimas personas que tienen otras realidades, las adicciones o temas donde veo que el arte se vuelve una curita para tanto dolor. Para tantas cosas que uno busca en sí mismo para sí. Y lo veo desde ese lado político, como cómo nos expresamos o cómo tratamos de sacar eso que llevamos adentro, que no vemos otras maneras. Y más siendo una identidad feminizada es algo que constantemente uno siente en esa relación de incomodidad con el cuerpo que le toca habitar y las maneras que también eso entra en el cómo nos sentimos día a día. Porque capaz pintar un día, ya te hace el día más feliz terminando una obra que quede linda, a estar acostado llorando no sirve. Hay obras que no planeo vender nunca, que las quiero conservar hasta viejite para decir esto era mío, pero hay cosas que las pinto en plan despegarte ese sentimiento también. Entonces, cuando me toca venderlas o poner un precio, no me molesta si incluso tiro un precio y me lo dicen, no, pero tengo tanto. No en plan malo, sino más en ver gente que querés venderle su obra porque tiene un real interés por lo que haces. Eso lo veo más genuino que el dinero. Entonces, como, sí, tomá, te lo regalo si querés. No hay drama. Y eso me parece hermoso poder desprenderse también de tu obra. Es una filosofía de vida de desprenderse de cosas que uno hace. Y que la gente lo tenga en su casa y lo aprecia mucho más que yo lo tenga tirado o escondido por ahí, me parece genial. De acá adelante planeo realizar obras en conjunto con otras personas y poder llegar a publicar mi libro. Y también tengo unos proyectos audiovisuales muy geniales que serían videopoemas o más expresiones artísticas en plan performance. Que eso creo que lo voy a llegar muy pronto, muy rápido. Así que eso, estoy preparada para eso. Cuiden los espacios que tenemos. Cuídense entre ustedes. Cuídense ustedes. Cuiden a la gente que quieren. Cuiden a sus amigos. Más en los momentos donde pensamos que todo está perdido, siempre hay redes, siempre hay personas. No, nunca vas a estar totalmente solo. Aunque pienses que sí, es como, no. De la gente que nos está en un momento cuando pensamos que todo está a la gente que nos está a cortando están bien en un momento en esa economía. Gracias.